La incertidumbre arropa a los venezolanos tres días después de las polémicas elecciones en las que fue declarado ganador Nicolás Maduro. Vamos a pasar de inmediato al país suramericano donde está como única enviada especial de un medio dominicano, mi compañera Elianta Quintero. Eli, buenas tardes, ¿cuál es la situación a esta hora? Feliz tarde, conforme pasan las horas aumenta la incertidumbre aquí en Venezuela. Veamos cómo amaneció Caracas. Caracas amaga en reactivarse. Algunos comercios abren, otros abren y deciden cerrar, mientras otros mantienen sus Santa Marías abajo. En medio del silencio, la gente espera. Estamos tranquilos porque esperamos una buena respuesta, aunque estamos en incertidumbre porque hay muchos comentarios de que ellos están maquillando sus encuestas. La incertidumbre mantiene algunos supermercados abarrotados. Aún la normalidad no llega, los cuerpos de seguridad están en la calle. Que vengan y nos ayuden, porque ya aquí no se puede. Aquí no vale ley, no vale que uno vote, que haga su cosa legalmente. La embajada de Argentina, donde hay seis opositores quienes solicitaron protección, amaneció custodiada por los cuerpos de seguridad. En horas de la tarde, Nicolás Maduro interpuso un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Se han convocado concentraciones para horas de la tarde. Vamos a estar muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos aquí. Por ahora, regresamos con ustedes. ¡Gracias!